Yo tiro melodías, gente tira porquería Pero quien lo diría, que a Paumito nunca les importaría Hacen lo que quieran, cuando están con su familia Y a por eso que la cosa siempre está tibia Mi casa se calienta, bien poco pimienta Siento que mi flow cada vez que pasa el tiempo se aumenta Y es poroso, que soy como si fuera Y no sé, no sé, no sé, no sé, pero a veces yo me trapo y me bloqueo Pero siempre palaqueo, porque siempre fui un rapeo Y me banqué en el coliseo, rapear, cantar, hablar, rimar Y eso me parece y no lo creo, y a por eso cuando yo No quiero siempre rapeo, ni me dicen mucha gente que pare por favor Pero no paro ni en juego, porque es lo que hago Y yo me coge nada, porque saben que soy mago